hola muy buenas bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas estoy grabando este vídeo en la madrugada del 19 del 4 del 2024 porque porque israel supuestamente atacó a irán con drones y un supuesto misil que irán niega los ataques fueron muy débiles lo cual es una buena noticia porque irán no puede responder a esto si bien hubo ataques también en irak y siria ninguno fue dirigido a objetivos iraníes específicos el único ataque dirigido a irán fue el de estos drones o un misil que irán niega y que supuestamente israel dice que lanzó atacaron ishfahan supuestamente cerca del complejo nuclear que tienen ahí los iraníes se reportaron otras explosiones desde irán salieron a decir que son mini drones lanzados dentro de su territorio así que la atención está en plena desescalación se está desescalando la situación en irán no tiene por qué responder a esto podría responder si mañana se ve que el daño fue otro o no sé tienen que cumplir lo prometido ante su pueblo y responder aunque el ataque sea mínimo porque eso habían dicho que cualquier tipo de intervención o ataque será respondido en segundos por lo máximo pero bueno irán va a decir que fueron los proxys terroristas dentro de irán que tiene israel los proxys que que manejan para desestabilizar el gobierno o algo así van a salir para desescalar la situación porque nadie quiere guerra lo único que esto lo puede utilizar irán porque para cambiar su doctrina nuclear y ya clarificar que va a buscar armas nucleares para defenderse de israel y ahí las cosas se pueden volver a complicar que esto no haya escalado ahora no implica que la situación está segura que no haber guerra sino todo lo contrario cualquier ataque realmente que ahora a partir de estos días haga israel sobre tropas iraníes militares iraníes fuera de irán se puede considerar un ataque contra irán y van a responder entonces la situación sigue crítica israel jugó a que no iban a atacar hasta después de las fiestas del pasac pesac o no me acuerdo el nombre unas fiestas que tienen ellos religiosas y que recién ahí iba a atacar en el paso de los días la presión internacional y las conversaciones con eeuu para que no escale directamente el conflicto con con irán pusieron bajos bajo sobre la mesa las negociaciones de que le den vía libre para empezar la operación en rafa en gaza sin que la presión internacional se oponga a esto y luego pasar a atacar al sur del líbano o mediar con hezbollah o resolver el conflicto en las fronteras para que la población israelí pueda volver al norte de israel que por el momento es el lugar donde hay más evacuados y que israel también tiene como urgencia resolver que la gente pueda volver a sus casas entonces por el momento este ataque hasta hoy que estoy haciendo esto la 1 y 33 de la mañana en buenos aires argentina viene de una forma que da la opción a que la situación desescale y no entremos en esa guerra directa que esperábamos si es que israel devolvía el ataque con fuerza por primera vez en la historia veo que israel está haciendo medida no hizo un ataque mucho más fuerte que el que hicieron sino una demostración de que por ahí puede atacar irán rápido sin que nadie se entere e irán está reculando porque el ataque fue una advertencia fue como un ataque tan leve que no podría responder a este ataque sin ser acusado más por toda la comunidad internacional entonces por el momento las cosas vienen desescalando pero no es el fin del conflicto no es el fin de las tensiones y esto no resuelve el problema de fondo que realmente todavía va peor y queda y queda mucho por trascintar para decir bueno la humanidad ha desactivado la bomba de tiempo que son los conflictos en medio oriente esto se sigue complicando esto genera más tensión y veremos qué pasa futuro pero algo que le quería decir en este breve vídeo muchas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos haces lo que quieras paz